Para los no creyentes, el Team Oil Racing Casabáñez seguirá de gira por toda Colombia porque la motovelocidad es algo serio y nosotros lo tomamos de esa manera. Nos vamos este domingo 9 de junio para Girardot, nos vamos al departamental de la liga de Tolima y al departamental de la liga de Cundinamarca. Gracias a Juan Carlos Leal y a Juan Pablo Ruiz, quienes nos invitaron, abrieron las puertas a los pilotos de Bogotá para que puedan asistir a este gran evento. La motovelocidad es una ola que está creciendo día a día en Colombia. Los seguidores cada día son más, por eso tenemos que tomarla con mucha responsabilidad. Yo corro Casabáñez y Casabáñez están comprometidos de lleno con este proyecto de motovelocidad y el mejor equipo del país seremos nosotros. Y si usted quiere ser parte de este equipo, acérquese a Casabáñez, tenemos las puertas abiertas. Oil Racing Casabáñez, el Team de carreras Casabáñez, recorrerá toda Colombia. El domingo vamos a estar en Girardot, después estaremos en cualquier parte de Colombia porque la motovelocidad es lo nuestro. Les habló Fernando Ibañez.